Venía por lo del trabajo. Sabíamos que Joanna tiene problemas para reconocer sonidos, objetos y también a personas, pero no entendíamos por qué. Carlos, ¿eres tú? Joanna debería pasar tres días y tres noches completamente aislada de estímulos. Una misalidad. Debe curarla, ¿entiende? Ahora más que nunca, usted tiene que hacerlo. Sea cual sea el secreto que Prash confió a su hija, jamás la encontraremos en su subconsciente. ¿Espionaje industrial? ¿Hasta dónde piensas llegar? Asuma entonces que ya habrá encontrado un candidato. ¿Qué quieren de mí? Pregúntele directamente por la fórmula. ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Quién eres? Yo no soy yo, cariño. ¡Soyla! ¡Carlos! 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 ¡Carlos!